Hola, niños y niñas de Honduras. Mi nombre es Zaira Díaz y voy a acompañarlos en esta sesión de aprendizaje. Laboro en el Centro Básico Ramiro Humberto Moreno. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales del cuarto grado del segundo ciclo de educación básica. Vamos rápidamente a recortar las medidas de bioseguridad y una de ellas es que nosotros tenemos que guardar estas medidas para que no tengamos ningún inconveniente. Una de ellas es lavarnos las manos por lo menos 20 segundos. Tenemos que guardar distancia entre una persona y otra de un metro por lo menos. No debemos olvidar que debemos usar la mascarilla. Y felicidades a todos los niños y niñas de Honduras. Asimismo, localicen cuál es el centro de triaje más cercano. En caso de un contagio, ustedes puedan acudir a este lugar. Vamos con nuestro tema y son los símbolos nacionales. Nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son y cómo se clasifican los símbolos nacionales? Los símbolos nacionales son aquellos que nos representan. Y nosotros tenemos el himno nacional, la guararroja, la bandera nacional, el escudo, la orquídea, el venado con la blanca y el vino, entre otros. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar los símbolos nacionales? Los símbolos nacionales se clasifican en símbolos mayores y símbolos menores. Los símbolos mayores son el himno, el escudo y la bandera. Los símbolos menores son la orquídea, el venado, la guararroja, el pino, entre otros. Vamos a ver el escudo. El escudo es uno de los símbolos mayores que nos representan a nivel nacional y en cada uno de los eventos que desarrolla la nación. Está compuesto por símbolos alusivos a su territorio, historia y variedad de recursos naturales que posee el país. El escudo fue creado en 1825 siendo jefe de Estado Dionisio de Herrera, pero el escudo se reformó con el decreto número 16 en el gobierno de Tiburcio Carías Andino. El escudo tiene partes. Tenemos la aljaba llena de flechas y los cuernos de la abundancia. La aljaba llena de flechas representa a nuestros indígenas. Cuernos de la abundancia que nos invitan representan la riqueza natural de nuestro país. Los pinos es nuestro árbol nacional por su abundancia y utilidad y simbolizan la perfecta verticalidad. Los robles significan el vigor, el arrojo y la fortaleza de los hondureños dedicados al trabajo. Las cordilleras de montaña que significan que nuestro territorio por su situación geográfica es accidentado y sumamente montañoso con variedad de clima. Las minas representan las riquezas minerales como el oro y la plata, las herramientas que simbolizan el reclamo constante de la patria que hace sus hijos invitándonos al trabajo. Son cinco, la barra, el barreno, la cuña, la almadena y el martillo. Vamos a pasar ahora con la siguiente parte, el óvalo con la leyenda. La cual es República de Honduras Libre, Soberana e Independiente, 15 de septiembre de 1821. El arco iris simboliza la paz, la unión y la armonía que debe reinar en los hondureños. Los dos castillos representan el de Omoa y el que se encuentra en el departamento de Cortés protegiendo las costas del mar Caribe y el otro situado en el Golfo de Fonseca, región del Pacífico, que simbolizan a fortalezas en que se puso a prueba el valor y el coraje de la raza aborigen ante cuyos muros se estrelló muchas veces la furia del conquistador. El volcán representa el aspecto físico del territorio nacional y simboliza el ardor, la valentía y el coraje con que los hijos de Honduras debemos defender su integridad. Los dos mares, uno en el Caribe o las Antillas y el otro en el Mar Pacífico, simbolizan las rutas que siguió Colón para llegar a estas tierras. El cielo azul simboliza la justicia, la verdad, la lealtad, caridad y hermosura, virtudes supremas de todos los hondureños. El triángulo equilátero significa la perfecta igualdad de todos los hondureños ante la ley y que en aras de una verdadera democracia todos debemos gozar de los mismos derechos. Vamos a ver ahora el himno nacional de Honduras. El himno nacional de Honduras está compuesto por un coro y siete estrofas. Cada estrofa tiene ocho versos de diez sílabas. El himno nacional habla de la historia del país, relata desde la época precolombina hasta nuestros días. También tenemos dos presidentes que fueron emblemáticos. Manuel Bonilla, quien mandó a hacer un concurso para escribir el himno nacional, y Alberto Membreño, que fue quien emitió el decreto aprobando el himno nacional. Tenemos dos personajes emblemáticos. Tenemos a Augusto Constancio Cuello, quien es el autor de la letra del himno nacional, y tenemos a Carlos Hartling, que es el autor de la música. La bandera, en su más alta significación, es el símbolo de la nacionalidad y representación genuina de la patria. La bandera se celebra el primero de septiembre de cada año establecido por decreto legislativo del 9 de mayo de 1995. Consta de cinco estrellas azules. La estrella del centro representa la República de Honduras, la del noreste a Guatemala, la del nordeste a Nicaragua, la del sureste a El Salvador, y la del sureste, la de Costa Rica. La bandera nacional tiene dos franjas azules y una franja blanca. Las franjas azules representan los océanos que bañan nuestras costas, o sea, el Atlántico y el Pacífico. ¿Cómo respetamos nuestros símbolos patrios? Hay un sinnúmero de conductas que nosotros tenemos que ir aprendiendo al momento que escuchamos el himno nacional. Tenemos que guardar silencio. Si la bandera se encuentra presente, hacer el saludo respectivo. También, si debemos escuchar con atención las notas del himno nacional, no debemos de distraernos. El lienzo de la bandera no se debe usar como ropa para limpiar superficies. Entonces, al escuchar el himno nacional, tenemos que quitarnos el sombrero o la gorra. Y la mejor manera de respetar la bandera cuando esta es viejita es incinerarla. Y si vamos a un evento, la bandera nacional siempre debe estar al lado derecho. Vamos ahora a hacer nuestra tarea. Investigar la biografía de los autores del himno nacional. Elabora un resumen de la clase. Coloca las partes más importantes acerca de la teoría que hemos visto el día de hoy. Analiza el coro y la séptima estrofa del himno nacional. ¿Qué significan cada una de esas líneas? Hasta pronto, niños y niñas. Nos vemos en la siguiente cápsula de aprendizaje. ¡Gracias!